Hola que tal amigos coleccionistas sean bienvenidos a este su canal yo soy Vago Recon y pues bueno hoy el motivo de este vídeo es para darle las gracias a todos los que participaron en la dinámica de la rifa de Destro Vago 2 recuerden que en diciembre va a haber una próxima dinámica vamos a regalar más figuras en diciembre en agradecimiento a todos ustedes que nos han estado apoyando en el canal y aprovechando voy a mandarles tres saludos a tres personas que están muy atentas al canal y me pidieron sus saludos que es Joseph aquí lo tenemos Joseph y también lo que viene siendo Shockwave Productions y Ultra Shockwave Transformers esos tres suscriptores un saludote y pues si tú quieres un saludo también en el canal déjame un comentario que quieres un saludo para el próximo vídeo y lo estaremos tomando en cuenta pues les muestro un poquito más de la cueva ya hice unas modificaciones moví un poquito más porque ya no me cabían las figuras entonces tuve que hacer modificaciones entonces reacomodé esta parte lo de Animated lo pasé para acá de este lado están los Autobots que tengo y de este lado tengo a los Decepticons también pues ya le di un lugar digno ahora sí a mis figuras de Transformers Siege y de Arise que son todas estas que ahí se han ido sumando me han salido bastante económicas y uno de los que se unió apenas fue Iron World que justamente el día de hoy se nos unió a la colección igual aquí hice unos reacomodos pero pues fueron mínimos ya aquí junté las trilogías de Cybertron, Energon y Armada y pues aquí también toda esta línea pues bueno aquí los dejo con la review de los suscriptores que ganaron en la rifa que acaba de pasar pues bueno recuerden si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas actives la campanita para nuevas notificaciones de los vídeos que estamos subiendo subimos coleccionismo de Transformers como puedes ver coleccionables en general y también mostrar las colecciones de nuestros suscriptores así como también mostrarles los lugares en donde yo suelo ir de cacería y comprar las figuras pues bueno sin más comenzamos hola que tal buenas noches comunidad un saludo a todos este video de prueba de mi premio de parte de la rifa de vago y un agradecimiento muy grande por la figura miren aquí está nada más la figura y muchas gracias por el premio la verdad es una figura que ya desde hace un tiempo pues aquí lo tenemos muchas gracias hola amigos soy Jikon este acabo de llegar mi premio en este momento lo empecé a abrir para ver como vienen las cosas una vez no me faltan un aparte bien pues aquí está con su arma es algo muy emocionante bueno procedo a transformarlo también wow esto está genial genial ha 2 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 ¡Suscríbete! ¡Wow! 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 Es muy emocionante poder tener un jazz completo si ya que tengo uno pero no es la cabeza de jazz esta genial genial su arma esta muy muy genial bueno lo acabo de poner junto al al jazz que no es su cabeza original y me gusta me gusta como se ve estoy ya queriendo armar el equipo completo me gusta me gusta como se ve agradezco mucho por esto estoy tan emocionado que no se que palabras decir muchas muchas gracias no 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 no